¿En qué consiste este censo económico? El fronteo y la recepción, digamos, de la información mediante una tablet o un dispositivo para poder captar información de los establecimientos comerciales a nivel nacional. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es obtener información de cada uno de estos establecimientos comerciales, ya sea, digamos, de servicios, ya sea empresas, ¿no?, pequeñas o grandes, de tal manera que la información se pueda compilar en una base de datos para que esta base de datos sirva al final para las políticas públicas y también para investigadores económicos y ver el panorama general de cómo estamos económicamente en todas las regiones del país. Iniciamos el día 18 de abril, como fecha, digamos, del lanzamiento, estamos el día 19, digamos, a la tarea de campo y el trabajo va a ser realizado en dos etapas. La primera etapa es de abril hasta agosto y la segunda etapa es de junio a noviembre. ¿Este censo es en toda la región y no en alguna provincia? No. El censo va a ser a nivel nacional. La ejecución en sí de toda la actividad vamos a comenzar en la provincia de Guaura, en la zona urbana y en la provincia de Cañete, a la par de trabajar aquí, también va a iniciar en la zona urbana de Cañete. ¿Qué enfoca el convenio que están realizando con la Cámara de Comercio? Bueno, sobre todo estamos pidiendo la difusión del Censo Nacional Económico para que esta, digamos, a través de nuestra, digamos, de este convenio, se pueda plasmar en la cooperación de la difusión entre sus miembros de la Cámara. Pedir a los dueños de los comercios brindar una información real, porque esto es importante también, ¿no? Bien, sí, es muy importante que los comerciantes y todos los que desarrollan alguna actividad económica tengan en claro que el censo es una actividad de investigación. No es con el afán de poner impuestos o relacionado con su NAD. Es una investigación económica que permite tanto a la información, digamos, a recopilar información, que sea fidedigna. ¡Suscríbete al canal!